hola buenas a todos que tal como estáis hoy os traigo una partida con el amiguete de shurima no lo he probado nunca la primera vez que lo uso así que la cosa va a salir bastante mal yo ya os avanzo que va a salir mal no está grabado pero yo ya os aviso avanzo avanzo que va a salir mal así que no sé ni cómo va no sé ni cómo se utiliza ni nada así que vamos a ver que estamos por aquí y este bicho ataca no empezamos bien vale vale pues a ver cómo sale la partida quería probar a decir porque es un personaje que me parece un personaje bastante 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 interesante bastante interesante y vamos a ver qué tal se nos da este este personaje y mengeme la lista no sé qué me está diciendo creo que es la lista este africa y me parece bastante interesante no sé es un personaje de esto de que va invocando bicho no lo he probado nunca y me gustaría me gustaría me gustaría que que me saliera bien y que saliera buena partida porque me gusta bastante tenemos una feca la verdad eso no es muy bonito ni muy guay pero bueno algo es lo que hay como va o sea tengo entendido que la cum me atrae un punto vale y la e los atrae vale 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 me gusta me gusta me gusta bastante lo que hace esto es el famoso muro que hace daño vale 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 ostia que ya han llegado a los minions no es usted un fit bueno a ver estoy yo no puedo pegar no como tengo el como tengo al de esto vale bueno es una putada que yo no pueda pegar así que pegan mi pegan mis soldaditos bueno vale No me parece Ah, no, sí que pego, sí que pego ¿Mando pegar o pego? Es que no lo sé No, mira, estamos en el carry los dos Bueno, mira, el Trash me puede hacer el carry A ver, vale Ahora supongo que tendré que Tengo que jugar con el movimiento después De los soldados A ver He entendido que mete mucho el Azir Ahí está, vale O sea, puedo jugar con el movimiento de los soldados Y eso también está bastante bien parece ser Bueno, no está mal, de momento me está gustando No sé, es raro, es bastante raro la verdad Noto que de momento no tengo daño Coño, qué tirón te que me ha dado más majo ¿Por ello estoy grabando? Sí, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, vale Noto que es bastante raro Que de momento no noto que tenga daño Pero supongo que será con el tiempo Ya tendré, ya notaré más potencia Vale Pero pégale, hijo mío, pégale O sea, podemos ir sacando los Vale, mola Me gusta bastante eso Que podamos ir sacando los Donde queramos Y no se van, ¿no? Parece ser Vale Oh, qué pena Ha muerto ahí Vale, le doy Vale, con eso le hace bastante daño Vale, si el Azir puede pegar Con el Azir Vale, perfecto Dile, es que tío más tonto Que no sabe jugar con el Azir Es que no lo he probado A ver si lo pruebo No voy a mentir Creo que lo voy a pegar con el Azir Y lo he matado Lo he pechado tarde Ah, no, no No hago más daño, ¿no? Uf, no sé que haga más daño Joder, ¿y estos tironcicos ¿Por qué ahora? Es a rango, ¿no? Pero tiene un rango muy Muy cortito Y toma Y toma A ver, ¿eh? Vamos ¡Un hit! ¡Vamos ahí! ¡Hostia puta! No sé ni cómo lo he hecho Pero madre mía Estoy todo broken Estoy todo broken Hostia, que bien leasing No sé ni cómo lo he hecho Pero madre mía Qué suerte he tenido Tío, una suerte interesante Hostia, voy conmigo Un rompito O sea, que esto me va a ir De puta madre no Lo siguiente Voy a hacerme lo recomendado La verdad es que no sé Me ha molado mucho Eso lo he acabado de hacer, ¿eh? No sé cómo lo he hecho Pero me ha molado mucho, tío Parezco Hostia, parezco hasta muy Oye, ¿y si hago la E ahora? ¿Qué pasa? Ah, se queda aquí No hace nada Pero estaban bastante buggeados Entonces Me ha molado O sea, que con la Q los tiro a por ellos Y con la E voy hacia ellos Y si me subo el doble No sé qué me sube Me he fijado Pero parece que no hacen más daño, ¿no? Los bichos Ahora lo leo Ah, vale Y el nuevo Vale El CD baja, baja, baja Vale Vale El CD le baja Vale, vale, vale No sabía eso Vale Por eso le he forzado al Flash Cosa que Me he molado mucho Vale Vamos Vamos Hostia, me ha dejado bastante tocado ahora, ¿eh? Estoy maja, ¿eh? El recargar Nada, nada Me interesa más la Q Me interesa más hacer daño No Tengo ahí En primer plano Por si se pone tonto El Cid Pero sí Chupa a mana con un condenador Hijo de puta este Déjame, puto Déjame Déjame Vale ¿Se para? ¿Se invoca? Sí, vale Iba a invocar Pero digo Hostia, si se para Me va a matar Así que mejor no invoco Así ya lo sé Para la próxima Oh, ha vuelto a Kalista Mierda Cosa putada Vale, con esto tengo visión Pues se invoca Lo coloco ahí Oh, o sea Esa Ah, no Es el Lee Sin A ver No se lo puedo hacer El otro Lee Sin Voy a maxarme Vale Tengo que Tengo que picarle Tengo que picarle Vale Eso es importante Es importante Toma El poder del sol Vive en su prima Ah, que pena No En serio O sea, si no le pico No hace Vale O sea, si yo tiro a mis A mis A mis bichos A mis soldados Y no pico después al enemigo No le doy a mi enemigo No lo selecciono No le hago nada Me he caído sin mana Qué guay Ah, ya estamos con los a pegar Yo lo digo Es que de verdad Es que al final Es que se me hinchan los cojones Al final Porque ya es la segunda Nintendo Graval Y hay una FK Si no podéis Al final voy a jugar con Kiris Porque es que no me puedo asegurar Que podéis jugar Si no podéis Deir fallos de conexión O lo que sea Pues no No juguéis No pasa nada De verdad Al final voy a jugar con Kiris Y ya está Bueno, a ver Al final voy a jugar con Kiris Porque es que me tocan mucho los huevos Me da igual perder o ganar Lo que me importa Es que es una partida justa Y así no es una partida justa Porque no es justa Ahora mismo estamos en desventaja Ahí no ponga ¿Qué? No puedes acercarte Tengo ya aquí a mis dos Amiguetes de Kiris Es decir Me gusta mucho Me lo voy a comprar Me gusta bastante Lo estoy probando Porque están pruebas Me gusta bastante Su forma de juego Me lo voy a comprar Lo más seguro ¿Cuándo me lo traeré? Bueno, tengo entendido Que está bastante rotete La gente creo que lo sabe usar Se está aprovechando mucho De este personaje No llegas No llegas Sin manaje A estar sin manaje No puedo hacerle nada A este O sea, voy a esperarme un poco Voy a ir a la base ¿Cuándo me vale el Calif? Mil Joder, el Garo Si no puedo farmear más Vamos Es con rango Mola bastante Oh, muy bien Ahí abajo Muy bien Me ha matado a la Nami Que era de nivel 6 Vale Echamos para atrás La Q, ¿no? Sí, porque es que la W No me hace No me hace que haga más daño O sea, que yo tío la Q No hacen más daño Mis bichos Por la W Creo que hacen Porque es mi subida de nivel Así que es lo mismo Vale Vale Oh, que pena Vale, vale No estaba Vale, vale No estaba Y además Si hacer así Puedes hacer instantáneamente Pues moverte Es decir U doble E Y te mueves instantáneamente Eso también mola bastante Vale A poquito para Para él no pega Manda a pegar, ¿no? Que si ahora manda a pegar Él no pega Si estoy cerca ¿Pega? No, no Ah, sí Si estoy cerca Así que pega Ah, pero porque no llega Mi bicho Vale, vale Vale Para base 950 Para base Pues mola Es muy molón Me molas mucho, tío Vale Me espero a esto Sí Que necesito para esto Y eso me va a regeneración de maná Que eso me va a ir muy bien Me quedo sin maná enseguida Y después ya voy a por Hacer AP A muerte Y hacer mucha pupita Con mis Con mis soldados Te vas un poquito más Un poquito más Ya Va con el brillo ya De primeras Estamos jodidos, tío Estamos muy jodidos Sin nada de carry Abajo no puedo hacer nada El 3 Lo build de ADK De 3 Y hasta que si no No puedo hacer nada Los golpecitos Que se ven molando Otra vela Venga Hasta luego Flipao Que es lo que es Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Bueno, pero he matado He matado al Fizz Flipao Hasta luego ¿Te crees que puedes conmigo? No te ves ni acercar a mi chaval Ni acercar Que muy buena este personaje Tío Esto hace A ver Esto hace Y además Le pido el efecto Ralentización O sea Que lo ralentiza también Como molas Así Y esto Vale 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 Esta Esta La idea va fuerte ¿No? Ya estamos para atrás Poción Poción Y ya está Lo que pasa mal ahora Bueno, vale Pues te pego Desde la distancia Yo mando a mis Soldados de Shurimata Madre mía Es que te engancha con los dos Y te hace polvo Tío Es que mira, mira Mira como lo tengo ya Y cuando no pierdo mana Lo mato Madre mía Que no está broken Madre mía Que no está broken Shurima Madre mía Que no está broken Shurima no coño Hace Yo que sé Está roto Está roto No sé No sé cómo se llama Me da igual Está roto Vamos a por la Irelia Me va a pelar Vamos a por la Irelia Tengo la vida Vamos a reír ahora Alguien dice Mecanics Ahora mis huevos son mecanics Que no se vaya 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 Se ha ido ya No De una mierda La partida más chula Que me está saliendo No tío Vale Vale Es que es brutal Es que es brutal Es que mete Mete en estos bichos Más que no sé qué A los que pongo los aquí Y farmean solo Farmean solo A ver que tal aquí No es que está pasando No es que está pasando muy mal El NAR ¿Dónde vas? Venga bien Oh que pena Que me he tirado Le he tirado bastante mal La R ahí Oh que buena Madre mía Madre mía Que lo hemos hecho ahí Bastante malo este Fizz Skin Mis huevos tienen skin Huevos también tienen skin Madre mía Es que no puedes Ya te bajo torres Y están muertos igual Yo también voy Shurima también va Vamos Shurima GG Es que llevo la trinidad ya Es que ya llevo la trinidad La Irelia Estamos en el minuto 14 Y llevo la trinidad ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas? Hostio La gente que está así Tío Super Oh que bueno que soy Irelia Oh tal de sin cambio No esperaba Al de sin No me lo esperaba No me lo esperaba Al leasing Vale Está nada Ya está Ya está Irelia ya está Ya está Ya está Ahí se va a sentencia A ver si ahora A ver No pero vamos en serio Voy a dejar de jugar con suscriptores Espero jugar con Giri Porque si me desconecto con Giri Me da igual Pero un suscriptor me da mucha rabia Que lo he dicho un montón de veces Lo he dicho un millón de veces Si no podéis jugar No juguéis No pasa nada Vamos otro día Pero Y seguís Y seguís Y a mí es que al final Es que se me hecha mucho los cojones Con este tema Porque es que pierdo tiempo Estoy perdiendo tiempo Es que lo voy a subir Para que Para que Tiene ese mensaje Pero es que ahora mismo Joder Y estos tirones ¿Por qué? No sé Y ahora mismo Es que estoy perdiendo el tiempo Ahora mismo Idealmente O sea Yo necesito Abajo el culo O sea Yo necesito tiempo Porque voy muy justo de tiempo Y ahora mismo estoy perdiendo tiempo Puedo descargar una partida normal Una partida divertida Pues estamos siendo 4 contra 5 Y una Irelia nos está humillando No Eh No Me da rabia Al final acabo jugando con Giri Porque me da igual que si con este Lo flameo Y no pasa nada Y ya está Vamos Vamos Van ¡NAR! ¡NAR! ¡Mi cabrón! ¡Síguelo! ¡Pero síguelo! ¡NAR! ¡Coño! Pero no te vienes pegando ¡Hijo mío! Te vienes pegando ¡Guard! Claro Es que es casi un caramelo eso O sea ¡Uy vale! Yo te mato Tú me te vienes pegando Tú te vienes pegando Al lugar Y yo te mato Por aquí Se empiezan a flamear entre ellos ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¿Ves? Esto es lo que pasa Esto es lo que me encuentro En cada semana Y al final esto es lo que provoca Y deje de jugar con suscriptores Ya lo hice una vez Tengo un tiempo Deje de jugar con suscriptores Por esto Antes me da igual Porque bueno Tendría más tiempo Pero ahora tengo tan poco tiempo libre Que es que me toca mucho los cojones Perder partidas Pero me da igual ganar o perder A mí no me importa Es pasar Usted me lo ha hecho la grana A mí no me importa Es ponérmelo bien Pero otra cosa es que Empecé a flamear Eso sí que no lo soporto ¡Vamos! Eso sí que no lo soporto La gente se flamea Y de verdad Debe estar un tiempo en pase Con suscriptores Por culpa de gente así De verdad De verdad De verdad No lo entiendo Quiero omitir Quiero omitir Quiero omitir Compañero Anda Es que me estoy pasando Súper bien Tío ¡Ah! ¡Que puede haber ¡Que puede haber tres! Pero como puede estar Tan roto Compañero Bueno Bueno Que no me lo puedo acercar Porque me parte el rol La lista Pero Dios ¿Qué pasa? De place De place De place De place Hostia Que viene la Irelia Hostia Me ha matado una Q Tío Me ha matado una Q La Irelia Hostia Me ha matado una Q Mucha rabia La gente Tengo La Irelia Y ande Oh Que bueno que soy Oh 8-1 Estoy jugando Contra 4 Oh Oh Mucha rabia La gente Así De verdad Voy a poner Una torre Que no he puesto Ninguna Como está preguntando ¿Dónde descubrí este personaje? ¿Qué personaje? Me está Me está pareciendo Un personaje muy divertido Yo lo que busco Un personaje Es que sea divertido Deba que estoy Ope o no Ostepe Me importa que sea divertido Me está pareciendo Muy, muy, muy divertido Madre mía Voy a hostias meter Tío Una Q Oh Lo siento Que me parten Dos la Irelia Es que Una Q Y hago Me parto por la mitad Bueno esto va a ser Surrender Me va a suceder Y yo Pero es que lo digo Me parece un personaje Muy divertido Lo voy a traer Bien Otra vez Una buena partida Con él Este será Este será Un Una Lo voy a subir El vídeo Pondrá en el título Que hay un mensaje Importante en el interior No para lo que veáis Pero es para que lo veáis Es para que deis cuenta Que hay cosas que me dan rabia Y es eso tío Por favor O sea que yo voy a marcar El subrender Y esto lo voy a subir Para eso ¿Vale? Para eso lo voy a subir Solo eso Para que veáis Y el mensaje importante Os compensaré Ahora mismo Cuando acabe este Este vídeo Ahora esto después de escenar Y subir un vídeo De cualquier otra cosa Voy a pedirle subir un vídeo Así sorpresa Ya lo habréis visto Así que ahora Buscar un juego Elegir un juego Sobre un vídeo sorpresa De cualquier juego Pero quiero que veáis Esto ¿Vale? Por favor Quiero que lo veáis Y por favor Voy a dejar jugar con suscriptores O jugar solo con suscriptores Que sé que no me van a fallar Como son Bruce Marta Jandro Megar Como estos suscriptores Que sé que no me van a fallar Sí Pero suscriptores Así que yo los cojo Porque está en mi lista De suscriptores Y se quedan a FK Sea que tienen problemas Si juegan No Lo siento Pero es que no Porque es que pierdo el tiempo Todo el vídeo Espero que disfrutéis Del vídeo Que voy a subir Así sorpresa Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta otra